Hoy de la vida hay uno que subió Hay uno que está definiendo a vos, Pino Si? Hay uno que está definiendo a vos, Pino Ponte Guillermo Negro Ponte Guillermo Negro Ponte Guillermo Negro El último es el que definieron vos el Mauri El domingo pasó No, el domingo pasado no vimos Hicimos 4 y 4 El domingo